¡Hola gente fantástica! Hoy queremos proponerles conciertos en vivo. Tomen nota que venimos con planazos. Y también hemos estado con uno de los mejores grupos de música tradicional que hay en Canarias. Si no los conocen, tienen que escucharlos. Pero para empezar con buena onda y buenas vibraciones, en nuestro programa de hoy tenemos a El Vega Life. Fluyan con este artista, porque empezamos ya. No podemos esconder que para muchos de los que hacemos este programa, El Vega es nuestro ojito derecho de los artistas canarios. Quizá por ser un bohemio de playa, por transmitirnos como nadie el paraíso que tenemos. El Vega es diferente y lo demuestra en esta canción de amor cuando vuelvas. Me va la vida, me va la mar. Mirar estrella y puestas de sole. Tus labios para desayunar. Bailar juntitos estas canciones. Y en un velero dar la vuelta al mundo. Como delfines sobre aguas calmas. Donde el amor sea quien marque el rumbo. Y los te quiero salgan del alma. Ahí lo tienen, con las cosas que le hacen más feliz. Su guitarra y una de nuestras playas más vistosas. Llévanos contigo, Vega. Queremos vivir descalzos, con los pies sobre la arena, la cabeza en las nubes, la vista en los acantilados, el pelo bañado en salitre y una caseta al lado del mar con las olas marcando el ritmo del amor. No había manera, no sé cómo pasó. Tu fuego, baby, a mí ya no me quema y te pido perdón. Ella lo hace sola, le gusta mi canción. Que esos ojos se callen, que vente conmigo y presta atención. Las autoridades del ritmo y el desmadre han calificado este temazo de Ellie Rosex como altamente bailable. La artista canaria nos sorprende con un pop urbano que lleva por título Que hablen. Un canto a no dejarse llevar por lo que digan otros y centrarse en la persona que tenemos delante. Baby, tú lo sabías cuando amanecía. Otra en tu cama y tú pensándome. Ya no quiere lujos, no quiere Versace. Ella solo quiere que toque su piel. Y llora como yo lloraba. La disco prendía. Todo el mundo bailaba. Sus ojos mentían. Yo no dije nada. Me abre el DM y me dice que... Sobre una base de tuntunca suenan las rimas de Ellie, una cantante con garra y personalidad que se comunica con la música como nadie. Letra y ritmos que se hacen dueños de nuestras caderas y nos ponen cara de rapeo. Que hablen, dice Ellie. Y que hablen, que tiren, que todos nos miren. Que hablen, que tiren, que hablen. Dime cuándo nos vemos. Solo tú y yo sabemos. Y que hablen, que tiren, que todos nos miren. Dime cuándo nos vemos. Aún entiendo tu cuerpo. Antes de tres lunas volveré a por ti Antes que me eches de menos Dejaste vías muertas tendidas al pasar Nunca te he esperado tanto Aquí tienen a dos leyendas de la música española Son Mikel Erenchum y Coque Maya disfrutando de un temazo que rescata muchos recuerdos a los jóvenes de la época dorada del pop y el rock de nuestro país A un minuto de ti Cantantes sin cuentones que disfrutan en un estudio Como dos niños en Disneylandia Ellos no cantan esta canción Le dan vida La resucitan Y la vuelven a poner de moda En los corazones de tantas personas Que saben de memoria la letra Y cada acorde de este tema Llegaré solo hasta el umbral Nada que puedo perder Me atreveré Cuento un paso más Nada que no soy como tú La mejor música jazz Suena mañana en el edificio Miller Con motivo del 95 aniversario Del nacimiento de Miles Davis Kevin Barreto Kevin Barreto Junto a otros virtuosos músicos canarios Ofrece una actuación del género cool De alto nivel A Lanzarote llega Lorca Spanish Songs Un repertorio de canciones que grabó el propio Lorca como Anda Jaleo La Tarara Los Cuatro Muleros Y Sorongo Gitano Ahora Mariola Membribes Nos ofrece una lectura renovada de estas reliquias Junto a una banda en directo Con algunos de los mejores exponentes del rock El jazz Y el flamenco nacional Las manos de mi cariño Te están bordando una capa Con agremante alegría Y con esclavina te ama Cuando fuiste novio mío Por la primavera blanca Los canjos de tu caballo Cuatro sollozos de plata Se acerca el Día de Canarias Y nos entran ganas de escuchar música tradicional Por eso nos hemos ido a Lanzarote Para estar con el grupo Bohemia Un proyecto musical que combina música latina Con folclore canario Rancheras y boleros Encabezados por el tenor Juanma Padrón Bohemia Lanzarote suena cada vez más En el panorama musical canario Y un lejano barquichuelo que mirar Y una blanca gaviota sobre el mar Yo tan solo recordando la aventura que se fue La aventura que en sus brazos Los amorosos disfruté Bajo el palio son rosado de la luz crepúscula Pues mira, mi Lanzarote surge a raíz de que yo volviese a Lanzarote Y monté una escuela de música Entonces me empiezo a descubrir una serie de voces Que me empiezan a llamar la atención Yo llamo a Pedro Que es uno de los perros viejos de este grupo Y le digo que quiero formar un grupo con voces mixtas Porque aquí en Lanzarote hay mucha tradición de grupos Pero sobre todo exclusivamente formaciones masculinas Entonces yo como alumno tenía Pues por ejemplo Adrián Tenía Davinia Tenía Lourdes Tenía Andrea Que son básicamente la base de los que conforman el coro de Bohemia Lanzarote Y entonces yo los convoco un sábado por la mañana Y de repente ven allí Entran en una sala y encuentran 11 sillas Y ahí un tipo al lado que no conocían de nada Hace unos cuantos años antes Se comenzó una especie de proyecto también musical Y al final nunca vio la luz Y se ensayaba justamente en un bar Un asador argentino buenísimo Que está en Costa Teguice Que se llama La Bohemia Y como ahí empezó esa historia Pues la verdad que al final el nombre nos gustó Y les pedimos permiso obviamente Y nos quedamos con este Bohemia Lanzarote Este es un son para Canarias Y una guajira para su re De donde vino mi abuelo Y en Cuba quedó por siempre Canarias, Sudamérica, un viaje de vida y vuelta Es el título que lleva nuestro disco Que lo grabamos en 2018 Y ahí pues hacemos aires argentinos Hacemos sones cubanos Y folclore canario Y ahora estamos inmersos en otro proyecto Que lleva, lo hemos titulado De inmarcesible Como algo que no se marchita Canciones completamente atemporales Pasan los años, pasan los años Y siempre se escucha Siempre se escucha a Lucía de Serrat Siempre se escucha ayer de Gloria Estefan Siempre se escucha a Mediterráneo Mirando al mar de Jorge Sepúlveda ¡Cambia, todo cambia! ¡Cambia, todo cambia! ¡Cambia, todo cambia! Gente fantástica, no hay mejor momento para conocer palabras y expresiones muy nuestras Que tomándonos un café Y eso se lo debemos al artista Pedro Martín Que ha sabido conjugar a la perfección sus dos pasiones El dibujo y lo canario Pedro, ¿en quiénes te inspiras para hacer estos dibujos? Son las personas del día a día Desde pequeñito Todas las personas mayores Yo siempre estaba escuchando Y chiquitito Todo eso que nos hace tanto gracia ahora Son cosas tan naturales En nuestras personas mayores Un muñón O ya, yo vente para acá O chiste, talegazo que se pegó Todas esas cosas Nuestras expresiones y lo canario Es 100% de inspiración Sí, por supuesto Es algo que es innato, digamos No hace falta ensayarlo Desde los niños pequeños Ahora hay niños que no lo tienen tan asumido O tan grabado Porque no lo han vivido tanto Tienen demasiada influencia Como digo yo De internet De todos estos medios de comunicación Pero por eso esto es muy importante para mí Para que estos niños no pierdan El legado de tantos años De nuestras Islas Canarias ¿Y cómo fue que decidiste unir tus dos pasiones? El dibujo y lo canario En una feria de artesanía Vi que habían productos canarios Que tienen una elaboración tremenda De horas y horas y horas Por ejemplo, el cuchillo canario Y la gente pues no lo aprecia Entonces yo pues voy a intentar Documentar esto un poco Para que la gente lo vea Todas las horas de trabajo que lleva Y que lo aprecie un poco más Y siempre siendo muy socarrón Y con mucho sentido del humor Sí, intento que sea agradable Al mismo tiempo que damos una idea De que los jóvenes o los niños Conozcan nuestras cosas Que sea divertido Pedro, ¿te preocupa que se pierdan Nuestras raíces y nuestras costumbres? Sí, por supuesto Veo que hay un vacío Sobre todo en la gente joven Creo que debería meterse un poquito más de caña A las instituciones De la educación de los niños Sobre todo Fomentar los deportes autóctonos En educación física, por ejemplo Quizás hacer algunos certámenes De dibujos Con relación a la canaria ¿En qué cosas estás trabajando ahora, Pedro? Ahora mismo Hay un proyecto muy importante Que son unos cuadernos gráficos De algunas rutas canarias Y yo voy a hacer algunas ilustraciones Y somos Se interactúa cuatro personas Y son como una guía Que las personas van visitando esos lugares Y conociendo también los nuestros ¿Cuál es el legado que te gustaría dejarle a tus hijas? Hombre Yo creo que con ellas no hay problema Teniendo la influencia mía Yo siempre apostando por los canarios Por el dibujo, por supuesto Con nuestras tradiciones A continuación En Somos Gente Fantástica Ausencia es una exposición fotográfica muy personal De Romina Velda Esta muestra individual Reúne una selección de 16 instantáneas De una serie que retrata el entorno familiar En el que se crió la artista Que forjó su carácter Y sentido de permanencia Hemos estado hablando con Romina Sobre esta muestra Ausencia es una serie De 16 imágenes Que trata sobre las tierras de mi familia Y sobre la casa de mi abuela Realmente fue una serie Que surgió de la nada Yo fui al campo Y tomé unas fotografías de mi madre Antes de que la propiedad se vendiese Y luego fui a casa de mi abuela Una vez Bueno Antes de que Al poco tiempo de que muriera Y tomé las fotografías De todo lo que llamaba la atención Desde que era pequeña Y lo que viene a ser ausencia Es como un diálogo Entre herencia Raíces Pérdida Y lo que prevalece Porque al fin y al cabo Las dos propiedades Se vendieron simultáneamente Y lo que viene a decir Es que aunque las propiedades Se vayan Lo que prevalece Es el sentido de cuidado Por las tierras Y bueno Todo lo que tiene que ver Con el cuidado de la vida Del amor De todo lo que Uno comparte Con la gente que quiere Yo creo que la gente Debería venir A ver ausencia Porque trata de temas De raíces Herencia De pérdida Yo creo que todos Nos sentimos conectados Con estos conceptos Porque al final La vida pues Es una explosión De muchos de ellos Y yo creo que Deberían de venir Porque merece la pena Bueno pues Les invito a todos A que vengan A la casa de los coroneles A ver la serie ausencia Y que la disfruten Trazas Reúne obras generadas En diversos medios Y formatos Partiendo del lenguaje De la pintura Con piezas realizadas Sobre diferentes soportes Que van desde el collage Hasta el dibujo La exposición Incluye objetos encontrados Y transformados La obra de Daniel Rietti Está llena de símbolos Los cuales contienen Tantas interpretaciones Como espectadores posibles Soy artista visual Me dedico a la creación Artística Trabajo en mi estudio Y el interés Por el mundo del arte Pues siempre lo he tenido Bastante próximo En casa Desde pequeñito Siempre he tenido Un interés También por Visitar exposiciones Por lecturas Un tanto Sesudas o teóricas Dentro de lo que es El ámbito cultural Y demás Entonces En esta exposición Se van a encontrar Un poco de todo El tipo de trabajo Que he ido desarrollando Pues estos últimos Cinco años Aproximadamente Diferentes formatos Principalmente trabajados En papel Desde el DIN a cuatro El formato más común Que tenemos todos en casa Hasta los carteles publicitarios Que tanto me interesan ¿No? En un formato Un poquito mayor Trabajo mucho Con objetos encontrados Que generan una relación Un diálogo Que amalgama Todo el sentido De la obra Al final Al final Esos objetos Que ya vienen prediseñados De alguna forma Me sirven Para obtener Una respuesta ¿No? Un feedback Un diálogo Con el propio objeto Que ya viene prediseñado Es una exposición Bastante fresca Digamos que Poco habitual De ver este tipo De formatos De exposiciones Aquí en Canarias ¿No? No tanto por El tipo de formato Instalativo Sino más bien Por creo que Por el riesgo Que ha supuesto El propio montaje En sí Y el resultado Que se ha obtenido Jugando directamente En la sala Jugando con el ambiente Y generando piezas Que han sido Específicamente Realizadas Para la sala ¿No? En el sitio Buenas gente fantástica Les invito a que me sigan en redes Y si quieren conocerme más Y si quieren conocerme más A que os paséis por aquí Por la exposición Trazas Inaugurada En la Fundación Bafre Buenarteme De Las Palmas Y nada Por aquí nos vemos Un saludo Tener una obra de arte Es un lujo Que no todo el mundo Se puede permitir Sin embargo Les vamos a presentar A un artista Que les va a sorprender Bueno Claudia Lo primero de todo ¿Quién es Le Cocolier? Le Cocolier surge De un proyecto creativo Que empecé el año pasado Tras una Bueno Una etapa de Incertidumbre y crisis Que estamos viviendo Una época para Realmente Para se reinventarse Uno mismo Abrir nuevos caminos Y lo enfoqué A campos más creativos Sacando mi lado Más artístico Y así Se creó Le Cocolier ¿Qué te inspira La obra de crear Todas tus obras? Se basan En fotos antiguas De los años 30 Hasta los años 70 Mezclándolo Con materiales Estampados Texturas Y elementos Fusiono La elegancia La nostalgia Y la esencia De lo antiguo Con un toque Moderno Fresco Y actual Se trata De un diálogo Que yo hago Con la imagen Es interesante Que cada uno De nosotros También podamos Acceder a tener Una obra tuya Porque las láminas Que creas Están en tiradas Más grandes Y también más exclusivas ¿Verdad? Hay dos tipos Hay dos tipos Están las láminas Premium Y las láminas De 100 tiradas Solo de 100 copias Las láminas De 100 copias Las quería Para un público De todo tipo Que se lo pueda permitir Y que pueda tener Láminas enmarcadas En sus casas Que den ese toque Fresco y actual Y ese estilo antiguo ¿No? Esa elegancia Que tiene el estilo antiguo Y las Premium Pues solamente Tienen una tirada De 25 copias Y bueno Están enfocadas A diferentes sectores O sí Tanto restaurante Empresa Todo tipo Los que quieran ¿No? De la temática Que me vayan pidiendo Además En Tenerife Vamos a tener la suerte De poder disfrutar De tus obras Acercándonos A una exposición Que va a estar Durante un tiempo Bastante largo Sí Va a estar expuesta Durante un mes En Casa Palma Es un espacio Donde se impulsan Proyectos culturales En los que Acerca el arte A la gente Dentro de las casas No solamente en museos Rompiendo esos esquemas clásicos La mujer es protagonista Continúa en los versos De Ivonne Rosales Así como el amor El desamor La familia El humor Y el mar Pocas cosas Más bonitas Que el sol cayendo Sobre la barra De las canteras Poca broma En el confital Siempre hay sol La luz no se marcha Hasta el final El paseo está viejo Las fachadas De los 60 Y el piso repuesto Desde el mar Da pena la baja Descastada Por el romper De todas las olas Que no se pueden surfear Y yo aquí Y yo aquí Temblando Mojada y desnuda Sin teléfono Ni duda De que se acerca Al final Y bueno Empezaste a escribir Siendo una niña Desde tan pequeñita Tenías claro Que la escritura Va a ser tu forma De expresión Pues sí Con 10 añitos Escribí mi primer poema Fue a raíz De las imágenes Que vi en la tele Cuando el desastre Ecológico Del Prestige Todo Todo aquel chapapote Y además Toda la gente Volcándose En limpiar Las costas De Galicia Me hizo sentarme Y escribir Mi primer poema Casi de forma natural Fue lo que Lo que me apeteció En aquel momento Y me siento libre Haciéndolo La verdad ¿Y por qué Los poemas Precisamente? Supongo que Las figuras literarias Que puedo usar En la poesía Me sirven Para hablarme A mí misma Para a veces Solo entenderlo yo Para usar Dobles sentidos Para Supongo que Es el formato Con el que Me siento Más cómoda Y con el que Me expreso De forma más Certera En muchos momentos Entre poema Y poema Decidiste que Esto iba a ser Tu profesión Sí Al final Estudié Periodismo En Madrid Y siempre me gusta Contar que Ha sido muy romántica La relación Con la poesía Porque gracias A dos concursos Que gané En el instituto De poesía Tuve mi primer Ordenador Que allá Por el año 2005 Tener un ordenador Lo propio Era un lujo total Y luego En bachillerato Me gané Un portátil También con un Concurso de poesía Y me parece romántico Ver que Ha sido precisamente La poesía La que me ha dado Las herramientas Para seguir escribiendo Y con el tiempo Surge La barra de Copérnico Tu primer libro La barra de Copérnico Recoge poemas Desde que tenía 18 años De 2010 A 2019 Y bueno Es mi pequeño potaje Porque hay de todo Ahí metido Y bueno Un canto a mí misma Al final Porque Creo que La escritura Me permite salvarme De mis tinieblas Y ayudarme A entender Y a aceptar Todo aquello Que de alguna manera No sé hacer De otra forma A las personas Que quieran acercarse A tu literatura De qué manera Les dirías Que deben hacerlo Pues yo creo Que el libro Les va a sacar Unas cuentas sonrisas Incluso Alguna carcajada Porque hay mucha ironía Está escrito Desde mi voz Pero Haciendo muchos llamamientos A la gente Y bueno Ahora para Para el verano Creo que Es una buena lectura Para llevarse a la playa Vamos Que se acerquen al libro Con mucho amor Como lo has escrito tú ¿Verdad? Sí Corría el año 2011 Y con la era de internet En pleno esplendor Llegó a la gran pantalla The Artist Una película en blanco Y negro y muda Por la que a simple vista Nadie hubiera dado un duro Y que sin embargo Arrasó Pasado el sobresalto inicial The Artist Se convirtió en una sincera Y entusiasta reivindicación Del cine Y de la expresividad Sin necesidad de palabras Y además De la única manera Inteligente posible Con humor Su historia Su historia es más que conocida Cantando bajo la lluvia Y en este su décimo aniversario No podemos olvidarnos Del simpático perro Que nos conquistó Tanto o más Que sus protagonistas Jurría guardianes del garrote Jurría guardianes del garrote Es una película Que nos asoma A paisajes hermosos Y nos transmite Valores culturales Y la importancia De conservar Nuestro patrimonio Bajo la dirección De Pedro Cubiles E Isidoro Falcón Nos cuenta la historia De Maestro Paco Un pastor de Tazarte Que en los años 70 Decide montar Una escuelita De salto del garrote Para que no se perdiera La tradición Para nosotros Es un premio El que ya haya estado Presente En cuatro festivales Eso es un reconocimiento Al esfuerzo Y al trabajo Que hemos hecho Durante meses Para intentar Contar Lo que es El salto del pastor De una manera diferente A vista de pájaro Con el testimonio De los propios saltadores Estuvo en Bilbao En diciembre Que fue el estreno A nivel nacional Está ahora mismo En el Festival Internacional De Montaña de Londres A finales de junio Estará en Nueva Zelanda En el Festival de Cine De Nueva Zelanda En la ciudad de Wanaka Y también A finales de junio Se irá al Festival Del Espíritu De la Montaña En Polonia Y esperemos Que en otros continentes También pueda verse No debemos perdernos Jurria Porque es Una llamada de atención A lo nuestro Cultura que no debemos perder Es más Debemos De promocionarla Y de educar A los más pequeños En esta tradición Ya se proyectó En Santa Brígida Se proyecta ahora En Santa Lucía En el municipio De Santa Lucía En vecindario Se proyectará El jueves En el SICA Y también Va a estar en Fuerteventura En Lanzarote En el resto de islas Para que todos puedan ver De qué trata Jurria Hola gente fantástica Les invito A que disfruten De este documental De nuestras tradiciones Y de la cultura segura Aprendes a ver Tus límites El componente de adrenalina También hace que enganche Espectacular Increíble Que cambia la vida Satisfacción Una paz tremenda Los paisajes de Gran Canaria Son los protagonistas Del programa De Tocando el cielo Que se emite esta noche En Televisión Canaria Veremos paisajes Y rincones De la isla Desde un punto de vista Totalmente nuevo Un dron Nos mostrará Imágenes aéreas De lugares espectaculares De Gran Canaria Mientras por tierra Seguimos los pasos De Juan Diego Amador Los protagonistas De esta nueva entrega Serán El Roque Nublo Monte Pavón Mesa Acusa Gui-Gui Tilos de Moya Playa Tiritaña O el Barranco de Asuaje Y a continuación Televisión Canaria Emite Trópico Distópico Que compara La educación pública Y la concertada Como ya hizo La semana pasada Con la sanidad Hay que partir De la base Y tener claro Que la enseñanza concertada Es una base De negocio Es falso Que la escuela concertada Discrimine per se El programa Que presenta Carlos Sosa Se pregunta Si quienes estudian En la escuela pública Tienen menos oportunidades Laborales Que la concertada Y analiza La inversión En educación privada Contraponiendo La falta de inversión En algunas escuelas públicas No ha habido dinero Estos años Para construir Colegios Desde luego Ha habido y mucho Esto es Resultado De malos gobiernos Educadores Políticos Expertos Y padres Analizarán Cómo afecta La nueva ley educativa Conocida como Ley SELA Y por qué ha puesto A la defensiva A las escuelas concertadas Si ese centro concertado Sostenido con fondos públicos Está en la república Tenemos que garantizar Que cualquier familia Pueda optar allí Mañana venimos Con cosas muy curiosas Sobre la serie de humor Más exitosa De la historia Atentos Porque les vamos a sorprender Con arte hecho Con costuras Y agujas Hablaremos De los mejores Timplistas De Canarias Y les anunciamos La noche de cortos canarios Que se emite En nuestra cadena Todo eso mañana Sean gente fantástica Cuando vuelvas amor No voy a soltarte No haré más que amarte Porque la vida está Pa' enamorarse Y vivir en la playa Bailando con tus labios En un mágico mundo Para los dos Cuando vuelvas amor Cuando vuelvas amor Todo eso dentro Cuando vuelvas amor Y vivir en la playa